Bien señores, ustedes lo pidieron, de hecho no solo lo pidieron, sino que colaboraron en la gran mayoría de este video para hacerlo posible, una idea que francamente me encantó, y que mejor que en este tipo de temas, que al parecer hay mucho material para una parte 3, 4 y bueno, lo que deje esta serie. Por eso este día Cars Latino te presenta, 5 ataques entre marcas en anuncios publicitarios, parte 2. Número 5 Antes de empezar un agradecimiento a Alberto Piñuelas por apoyar para este video con esta posición. En el 2008 Subaru lanzó un comercial bastante interesante, que no ataca directamente a otro automóvil, pero por alguna extraña razón no puedo evitar pensar que la gente de Honda no estuvo muy feliz de ver este anuncio. Antes de ir al puesto número 4, observemos esta curiosa imagen que ha circulado en las redes sociales de este país, Suzuki atacando a Kia y a Seat, para ser una compañía muy pequeña en este país, son muy valientes debo decirlo. Gracias por esta imagen Marco García Lozano, ahora si iniciemos con el... Número 4 Un agradecimiento a Álvaro Flores por proporcionarnos el video que llega en esta posición. Este video es un tipo de ataque, pero a la vez es bastante raro. No sé qué tan efectivo sea, ya que supuestamente quieren dar a entender que un Nissan es mejor que un Mercedes. No, no sé si les creo tanto, pero veamos el video. Número 3 Este, sin lugar a dudas el ataque más moderno que ha salido en algún video de esta serie, también tuvo una extraña efectividad. Esto realmente le llegó a la gente. Hay gente que tomó la decisión de ignorar a la otra compañía, gracias a la efectividad de este comercial. Entonces, ¿por qué está en el puesto número 3 y no en un puesto más alto? Pues simplemente por la congruencia. Tanta queja, tanto ataque y la nueva generación de Chevroletes será exacto, de aluminio. Y no se puede ver algunos raros, como lo ves aquí en el barrio de Silverado. Sería interesado en ver lo que pasa con el Ford. Vamos a ver. Esa es una gran caja. Esa es una fractura de impacto. Cinco fracas. Todo esto realmente me haría pensar en dos veces sobre comprar un truck con un barrio de aluminio. Número 2. En el puesto número 5 pudimos observar como Subaru ligeramente hace de menos a un Honda Civic. Y muy ligeramente. Bueno, en este sí les valió madre y atacaron a todo un país. Lleno de marcas, de performance, de tecnología, de lujo. Les valió madre y lo atacaron. Introduciendo la nueva Subaru Impreza 2008. ¿Qué me parece que usted hace? La autobús japonesa que los alemanes esperaban que se le hubieran hecho. Antes de entrar al puesto número 1 quiero mostrar la foto que nos compartió Marco Vega G. Al parecer la rivalidad entre dos marcas alemanas llega incluso hasta Perú. En esta imagen podemos ver un anuncio de Mercedes Benz simplemente diciendo bien merecido. Obviamente refiriéndose a la gente que compró un Mercedes Benz. Pero BMW tomando ventaja y aprovechando la oportunidad le cambió el contexto. lanzando otro anuncio a un lado que decía gracias. BMW líder del 2017. Obviamente un tipo de contestación al anuncio de Mercedes. Debo decirlo, bien jugado. Número 1. ¿Recuerdan en el video anterior? ¿Quién fue el gran bully? ¿Quién era el niño gordo que se robaba el almuerzo de los demás? Así es, Audi. Y en esta ocasión, lo siguieron haciendo. Número 2. Número 2. Número 3. Número 2. Número 3. Número 2. Número 3. Número 3. Número 4. Número 4. Número 4. Número 5. Así que al parecer una de las reglas de este juego es que si quieres entrar a la industria automotriz... No, no te metas con Audi. Esto fue Cars Latino a través de YouTube. Si te gustó este video, por favor suscríbete. Me ayudarías muchísimo. También síguenos en Facebook y Twitter para estar en contacto directo. Por tu atención, mil gracias.